Los habitantes en la comunidad de los franceses en el municipio Miches quemaron neumáticos y tiraron desperdicios a las calles para llamar la atención de las autoridades ya que tienen dos días sin el servicio de energía eléctrica. Aseguraron también que pagan religiosamente el servicio y que aún ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Los manifestantes dijeron que si no resuelven cuanto antes este problema, seguirán las protestas.